Adelante, adelante. ¿Qué pasa? Nos ha pillado aquí, peinándonos a todos. ¿Qué tal, José? Te voy a presentar poquito a poco. Aquí estamos a Gemma Adrián, que se ha peinado ahí con la sandwichera. Sí, sí, estamos en capilla, estamos calentando. Aquí tenemos a Arturo, el trompetista. Trompetero. Trompetero. Tenemos a Quique, al bajo, Quique Arranz. Quique Arranz, sí, aquí, 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 yo tenía enfrente. A su derecha, vuestra izquierda, nuestra izquierda-derecha, Cristóbal Agramonte al saxo, Manuel Ibáñez a los teclados, se lo hemos robado a Medina Sahara. Al trombón de varas tenemos a Rafa Martínez Quillen. A la batería, Dakota Fernández. A la guitarra y los voces, Guillermo Montes Guernica, también conocido como Harry Palmer. Falta alguno, ¿o qué? ¿Estamos todos? Yo creo que ya es bastante, ¿eh? De aquí, vamos, salimos... Bueno, ¿me tienes que decir el nombre de la banda? La banda se llama, te lo puedo decir en inglés, tengo tres nombres, en inglés, en francés y en español. En inglés es de G Street Van, en español es G.Street Van, y ¿en qué otro idioma lo había dicho? En Esperanto, en Esperanto es de Boatine Night's Tour Street Van. Pues, aparte de entrevistas para varias televisiones de índole mundial, internacional, pues, no sé, solemos escribir el repertorio. Bueno, hoy la impresora ha fallado y estamos con la impresora manual, Rafa pone eso, que es que la impresora se la ha rótula y salen así las cosas. Está ordenando él las canciones, pero bueno, luego da igual, porque hay alguna que otra vez que se cambia el orden, pero no pasa nada. Y... Bueno, si no viene hoy la mereterica. Pues, mira, aquí tiene el repertorio, este es de la semana pasada. Hoy vamos a empezar con un clásico de los 70, 60. Henry Mancini, un instrumento que se llama Peter Gunn. Long Train Running, una canción de Blondie, más rare, una canción de Detta James, una canción de ABBA, Lenny Kravitz, y luego un poquito de pop rock español, y luego acabamos con un fin de fiesta de rock and roll americano. Siempre lo traes, siempre lo traes, la hipo, eh, exactamente hoy. Lo suelo traer, lo suelo traer profesionalmente con impresora. Y hoy que ha llegado a la tele, hoy que ha llegado a la tele, ha hecho con la mancha. Tenemos un repertorio de cerca de 100 canciones y esto es un trocito para esta noche. ¿Pero empezó a la aventura, ¿no? Sí, nueva temporada, nueva temporada. Llevamos desde, terminamos la temporada en julio de este verano y nada, y acabamos de empezar la semana pasada aquí en el escenario del on rock. Y si no, es que me pasa como en las entrevistas del club, que miran por encima de la cámara porque están mirando al entrevistador. Que sigue nueva temporada y, bueno, la verdad que estrenando camerino, que la verdad que no se puede pedir más, vamos. ¿Vale a la manera, no? Sí, sí, sí. Somos más que la guerra. ¿Veis? ¿Por qué la batería chica no se corta la banda? Hombre, si no fuera por ella, no, vamos. Ella es el 70% de la banda. Que, oye, te veo abajo ahora, ¿no? Nos va a grabar un poquito para luego enseñárselo a los amigos, ¿no? Aquí la J Street Band para todos vosotros. Esperemos que disfrutéis. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!